Buenas noches, Javier. Bueno, da la impresión de que todas las previsiones coinciden en que Feijó va a arrasar, ¿no? Como decías tú, bien, hasta el CIS de Tejanos, que está tan cocinado, se ha tenido que rendir a la evidencia y saber que va a ganar con una mayoría absolutísima. La gran gestión que ha hecho de la crisis sanitaria, pues ha reforzado muchísimo la figura de Feijó, que a lo mejor en abril podía estar más esa mayoría absoluta en el aire, ahora sí. Sí. Es decir, los gallegos están contentos del modo en que ha capeado una situación tan complicada como esta crisis del coronavirus, ¿no? Sí, y después hay una cosa clara, no hay alternativa. El Partido Socialista presenta al sobrino del alcalde de Vigo, Gonzalo Caballero, una persona que ha llegado, bueno, si se llevan toda la vida en la política, pero sí que fue el primer baluarte que tuvo aquí Pedro Sánchez, incluso enfrentándose a su tío Abel Caballero, porque recordemos que su tío apoyaba a Susana Díaz. Después Galicia en Común es una coalición de varias monenclaturas que dejaron las mareas para eso. Y, bueno, el bloque nacionalista gallego que recupera terreno, incluso yo creo que puede llegar a ser la segunda fuerza política por encima del Partido Socialista, porque este Partido Socialista tan desastroso a nivel nacional, que nos oculta muertos y demás historias, no sé si tendrá los arrojos Pedro Sánchez para venir a Galicia aquí a dar mítines y a decirnos si realmente cuántos muertos hay en España. Mauro, lo que es significativo es que ni Vox ni Ciudadanos tienen la más mínima opción en Galicia, ¿no? Yo a la candidata de Ciudadanos la hemos tenido la suerte de entrevistar en Hermes Televisión, es una más periodista, Beatriz Pino, pero Ciudadanos es un partido yo creo que en descomposición, nunca tuvo pegada en Galicia y Vox yo creo que tiene un gran problema que ni presenta candidatos, mañana está aquí Santi Abascal, nuevamente en Vigo, pero no tienen, la semana pasada hicieron en una nave de Moss, muy todo, no sé, hay que presentar con gente más arraigada en Galicia, no solo la marca de España a intentar la traer a Galicia, no funciona, no funciona, yo creo que en este momento Vox necesitaría gente más de aquí, yo que conozco bien ese partido, te puedo decir que no está aquí arraigado, no es un partido que esté arraigado aquí. Las encuestas son demoledoras, dan el triunfo a Feijó, pero Gonzalo Caballero, el candidato del PSDG, no se da por vencido, ayer mismo seguía haciendo campaña prometiendo un plan de empleo para los más jóvenes, ¿no? El plan de empleo, mira, lo triste de todo esto, Javier, es que hoy mismo yo le preguntaba al alcalde de Vigo si no le daba vergüenza que en unas semanas atendiese a 4.000 personas por la renta mínima, y decía, porque dice, somos la única ciudad que estamos atendiendo, que tengamos 4.000 personas en una renta mínima, significa que tenemos 4.000 personas que están en una situación difícil, lo que tendríamos que tener es empleo, lo que tendríamos que tener es progreso para que la gente tuviese dinero en el banco y dinero en la cartera, y el Partido Socialista lo que propone es miseria igual que Podemos, es lo que sabemos que hacen, lo están haciendo en España, y esperemos que no nos lo traigan a Galicia, lo que queremos es un gobierno serio. La verdad es que sí, no te falta razón. Bueno, por lo menos respecto a los datos de la pandemia, parece que son buenos, a ver, datos de hoy mismo, los casos activos han descendido en dos pacientes desde ayer, bajan a 341, los curados suben a 10.518, que son 12 más, y las UCI siguen vacías, eso de momento es muy buena noticia, ¿no? Sí, de hecho, en una entrevista que daba el jefe de Sanidad aquí, decía que el momento más duro fue cuando tuvo que ir al Instituto Ferial, a ver si se tenía que ir allí a poner, como tuvisteis vosotros en Madrid, gracias a Dios nosotros no tenemos que pasar eso, se atajó muy bien, muy bien, todo lo que es este tema, y realmente nosotros, hay que recordar una cosa, Feijó gana porque tiene un influjo de mayoría absoluta también, de que, te lo decía antes, no tiene oposición, hay que recordar que hace nada, la gestión de Feijó tampoco es tan pura y limpia, porque, si te fijas, el director de la radio y televisión de Galicia gastó 70.000 euros en remodelar su despacho, su despacho, o sea, que me parece, yo creo que ya las televisiones públicas ya me parece una vergüenza, que nos hacen la competencia a las privadas, que nos viene y tal, pero que haya gastado ese dinero es increíble, entonces, también gana por el influjo de que no tiene a nadie enfrente, y eso también es muy fácil, como decía, es muy fácil ganar si tú no tienes a nadie enfrente, yo creo que no está a la altura, Feijó, lo ha hecho bien en estos 11 años, Feijó no se quería presentar realmente, todo el mundo sabe que Feijó se ha estado por las circunstancias, no tiene tampoco a quien dejar aquí, sí que lleva a gente, por ejemplo en la lista de Pontevedra, una persona que tiene una valía importante, que es Corina Porro, que es una persona que fue alcaldesa, presidenta del puerto, consellera, es una persona que realmente ha estado ya en política muchísimo tiempo, la han recuperado, estaba en el CES, o sea, es una persona que sí que tiene peso, pero bueno, el vicepresidente, por ejemplo, ya es diferente, ya es otro perfil mucho más bajo, entonces eso, pero al no tener oposición, Javier, es fácil ganar también, es más fácil ganar, y la gestión le ha ayudado también. Bueno, bueno, cada uno tiene su mérito, de no tener oposición será mérito propio, de mérito de los demás, pero en política todo suma o resta en función de lo que hagan. Bueno, ¿qué tal la nueva normalidad? Creo que este fin de semana ya abrís los 142 parques que tenéis en Vigo, ¿no? Sí, así es. Bueno, ha habido una polémica bastante importante, porque el alcalde decía que esto iba a costar 6 millones de euros aquí en la ciudad, entonces al final ha sido tanto la gente presionando para que se abriesen, que lo que va a hacer es poner unas personas controlando, para que no haya el aforo suficiente en ese aspecto, desinfecciones a partir de las 10 de la noche, tanto los bios saludables. Realmente, ¿sabes qué pasa, Javier? Que Abel Caballero vende en unas televisiones de Mediaset, de A3 Media, vende esa imagen de una ciudad idílica, que habría que saber después por qué, como a la señora Carlota Corredera, le damos el Biggest Distinguido, y después se niega a venir a Hermes Televisión por miedo, como le dije yo el otro día, que tenía miedo a venir aquí a una entrevista, porque sabe que no puede controlar este canal. Entonces, realmente, la imagen que os vende en Madrid de luces, de tal, lo que importa son las 4.000 personas que han pasado y que no tienen dónde comer. Eso es lo que realmente, que Vigo nunca ha sido. Vigo ha sido una ciudad trabajadora, es una ciudad trabajadora, pero estamos perdiendo el flujo porque este alcalde se dedica a gastar más dinero en luces y la gente no come luces. La gente come de comer todos los días. Y eso es lo triste. Lo triste es que estamos dando una imagen superlativa de que somos los más guapos, somos los más altos, enemistándonos contra todo el mundo. Hay que pensar que hoy mismo, yo le decía, ¿por qué no pueden...? O sea, tú hoy vienes, Javier, no puedes coger un autobús en Vigo hoy, porque te bajarían del autobús. Si viste las imágenes del otro día de una persona que agredió a un conductor de la línea de Vitrasa, hoy la gente de Vitrasa se manifestaba delante de la puerta del ayuntamiento, porque el alcalde ya no lo recibe, y los conductores de Vitrasa no tienen donde hacer sus necesidades. Esa es la ciudad idílica que nos venden en Vigo, que no existe. No existe esa ciudad idílica. Él se confronta con Feijó, Feijó va a ganar cuatro años más, como estábamos diciendo, y ese va a ser el gran problema. Para ver el caballero, que tendrá una confrontación en la asunta. Desde que ha venido la señora Porro para ser delegada de la asunta, lo ha traído loco, lo ha destrozado en ese aspecto. Entonces, ese es el gran problema. Las playas están aquí, son magníficas. Veremos el invento, cómo sale de las cuadrículas estas que el domingo nos dijo que nos lo volverá a explicar. Y así está. Bueno, de momento ya se van a levantar las restricciones de acceso a las playas. Anergal, Imens, Menduña, tengo entendido que hasta ahora estaba prohibido el acceso. Ya se van a levantar y vamos a empezar a ver qué es lo que pasa efectivamente en esas playas. Claro, el problema es que cada playa es diferente. De hecho, Cangas propone que si no eres de Cangas no vas a poder llevar tu coche ahí. Estamos jugando un localismo. Cuando todos somos españoles, es muy triste lo que está pasando. Nosotros somos todos españoles. Ya venga una persona de Cataluña, ya venga el País Vasco, somos españoles. Todos son bien recibidos. Y lo que estamos jugando es a localismos. Es muy triste. La gente tiene que poder desplazarse por todo nuestro país. Esta es una gran nación. Y lo triste es eso. Que estemos jugando a localismos. No puedes entrar aquí si no tienes La Paz Vigo. El otro si es de Cangas. Yo ojalá pudiese venir toda la gente de Madrid aquí a disfrutar, como han venido siempre. Porque eso trae riqueza para los hosteleros. Los hoteles en Vigo, algunos están cerrados. Es muy lamentable ver los hoteles cerrados. Da pena ver eso. Cuando somos una ciudad tan abierta, una ciudad tan cosmopolita. Y que la estamos convirtiendo en eso. En una ciudad que parecemos la aldea de Astéz. Sinceramente. No, aquí todos cerrados. Es una pena. Pero claro, es consecuencia de todo este cierre gubernativo que nos han impuesto. Han paralizado la economía. En un afán de controlar la pandemia. Y ya ves en otros países, con normas menos estrictas, han controlado la enfermedad. Pero no han paralizado la economía. Nosotros que tenemos un montón de protestas. Hoy mismo, esta misma mañana, los trabajadores de Alcoa. Estaban manifestándose nuevamente y cortando el tráfico en la Autovía del Cantábrico, en la A8, a su paso por el municipio de Viralba, en Lugo. Siguen las protestas por ese anuncio hecho por la compañía de reducir la plantilla en un 85%. Eso supondrá un despido de 537 trabajadores de la planta de producción de aluminio primario que tienen en la comarca de Amariña, en Lugo. Y bueno, me imagino que es una conflictividad social y laboral que la tenéis en actualidad todos los días ahí en Galicia. Es un drama. Es un drama. Es como si a nosotros en Vigo nos cierran Citroën. Lo mismo. Es un drama. Estaremos hablando de que la provincia representa el 30% del PIB de Lugo. Esto, el presidente Fijó sí que ha intentado dar unas soluciones, hablar con ellos. Están todos los días intentando dar. Pero Pedro Sánchez ni está ni se le espera. Ni Pedro Sánchez ni la ministra, la misma ministra de trabajo, que criticaba un año y pico antes, en la televisión de Galicia, la gestión de Pedro Sánchez por Alcoa ahora está callada. Eso es lo que la gente tendría que saber. ¿Qué pasa? Que a lo mejor como fue aquí en Galicia la gente no se ha enterado. Pero esta ministra criticaba la gestión de Pedro Sánchez de Alcoa. Ese es el gran problema que hay, Javier. El gran problema es que han puesto ministros, yo por los que conozco aquí, esta señora tal, que son de cartón, piedra. Que no valen para nada. No valen para nada. Yo creo que España no se merece este gobierno que tenemos. Tenemos un gobierno totalmente, que para mí son unos inectos. Necesitábamos hacer elecciones ya, que el pueblo vote. Porque después de una pandemia, esto como es una guerra, Inglaterra pasó después de la Segunda Guerra Mundial, incluso Churchill perdió las elecciones. Pues yo creo que necesitamos eso. Democracia y que realmente nos dejen volver a votar. Porque nos han engañado. Yo solo digo una cosa, si estuviese gobernando el Partido Popular, yo me acuerdo cuando fue el Prestige aquí, por no hablar del 11M, las sedes del Partido Popular se le metía chapapote encima, se abucheaba a la gente en los mítines, y ahora nadie hace nada contra el Partido Socialista. Yo no quiero que hagan ningún escrache, por Dios, sería lo único, lo último que yo pediría. Pero lo único que decimos es, qué vergüenza, qué vergüenza que el Partido Socialista, que gobierna en España, no esté dándole ninguna solución a la gente de Alcoa. Qué vergüenza, qué vergüenza de Pedro Sánchez. Bueno, acuérdate, acuérdate lo que pasó con la crisis del Ébola, lo mismo, la oposición, PSOE y Podemos, llamando al gobierno asesino, y simplemente porque habían sacrificado a un perro. En fin, hablas de ministros de cartón, como era de cartón ese congreso que han incendiado esta mañana los trabajadores de Alcoa, en el corte de carretera, la verdad es que con este gobierno malo tenemos. Bueno, Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier, y sabéis que a las 10 de la noche en Hermes Televisión siempre se os ve aquí, en Vigo. Tenéis mucha gente que os sigue y que me demanda, incluso por la calle me para y me dice, oye, gran programa, así que felicitaciones. Pues un saludo para todos los ciudadanos de Vigo que nos siguen y a ver cuándo nos vamos a Vigo a hacer el programa desde ahí. Será un placer. Cuando queráis. Venga, un saludo, Mauro, hasta luego. Gracias a vosotros.